Este es el rock del freeway, te lo vamos a enseñar Lo bailan en Chicago, también en Nueva York Allá en Valle del Chalco, allá en el Cotepón Y ya lo están tocando, sonido vago rock and roll Somos poder y la fuerza del Dios Kukulkan Somos poder y la fuerza del Dios Ketzalcóatl Nos fuimos para Atlanta, también para Charlotte Llevamos este ritmo con el mecánico del rock Nos fuimos para Las Vegas y lo tocamos por ahí Y luego al sur de Texas Y a Memphis, Tennessee Somos poder y la fuerza del Dios Kukulkan Somos poder y la fuerza del Dios Ketzalcóatl Arrobas del chirping Gratuliz títulos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.